¿Para qué nos puede servir una etiqueta? Las etiquetas vienen bien porque sirven para identificar commits particulares. Por ejemplo, tenemos un commit al que queremos poder identificar mediante algún tipo de alias. Es un commit especial, es por ejemplo el commit de la versión 1.0 o el commit de la versión 1.1, o el de cualquier otra versión, algo que en general queramos que pueda perdurar para utilizar como referencia, o simplemente un commit que queramos identificar para poder usarlo luego. Por ejemplo, un commit al que tenemos que devolver, que tiene un cambio que hay que revisar, cualquier tipo de commit que queramos marcar de algún modo y referirnos con algo que sea mejor que un hash o que sea simplemente head, le podemos establecer una etiqueta de modo que quede marcado el commit con un alias que luego podemos usar para identificar. Para ello os enseño el estado actual de mi repositorio, que no se ha tocado desde la última vez que hicimos cambios, y me gustaría hacer una marca especial en este commit para poder referirme a él posteriormente. Todo lo que tendría que hacer es construir un tag, y cuando yo construyo un tag se va a crear un alias asociado a este commit. De modo que más adelante en el desarrollo ese commit se hundirá a medida que voy haciendo nuevos commits, pero sin embargo por medio del alias voy a poder referirme a ese commit en todo momento. Para crear un tag es muy sencillo, tenemos que hacer uso del comando tag, el cual sirve para varias cosas, ya os contaré en más usos que tiene, pero por el momento vamos a probar a crear simplemente un tag. Y yo lo que hago es escribir git tag y después el nombre del tag que quiero construir, por ejemplo v0.2.0 para indicar que esta es la versión 0.2. El uso más normal de los tags, como ya digo, es el de poder etiquetar distintas versiones de un programa de ordenador. Por ejemplo, estamos haciendo un desarrollo complejo y queremos identificar la versión 1.0, hemos arreglado un bug así que queremos identificar la 1.0.1, la 1.0.2, la 1.1.0. Los tags vienen bien porque de ese modo si en algún momento decimos vamos a utilizar como base la 1.0.1.0 para un nuevo desarrollo mientras mi compañero de trabajo arregla un bug para la versión anterior que se ha detectado, pues por medio de los tags podemos localizar siempre un commit limpio sobre el que trabajar a medida que se van hundiendo incluso aunque estemos usando Feature Branch. Yo lo que le doy simplemente es a Enter y con esto me crea un tag. Si yo por ejemplo examino ahora el estado de mi repositorio con GitLot, veréis que ha aparecido una nueva marca aquí, tag 0.2.0, porque es el tag que he construido. Con eso puedo crear un tag para asociarlo a la etiqueta, o sea, para asociarlo al último commit que haya en mi repositorio, pero si yo le digo el hash de un commit previo, puedo también pedirle que me ponga un tag en un commit que sea más viejo, lo cual está bien si estamos haciendo mantenimiento y nos damos cuenta que igual estaría bueno que metiésemos tags para las versiones antiguas por si lo necesitamos como referencia o simplemente porque al fin y al cabo, como no cuesta nada crear un tag, podemos hacerlo. De modo que yo, por ejemplo, voy a crear aquí en este commit, en el 433f33d, un tag que va a ser el tag 010. Es igual que antes, git tag v010, pero esta vez le voy a decir después el hash del commit en el que quiero crear el tag. Y con esto ahora, este commit lleva asociado su tag 010. Existen dos tipos de hash. Yo aquí os estoy enseñando cómo crear los hash ligeros, que son los hash que escribimos con una única línea, pero también tenemos a nuestra exposición los hashes más bestias, los hashes de tipo objeto, que son objetos completos en git que pueden tener, por ejemplo, descripción, pueden tener un autor, pueden incluso tener una firma, que son los más convenientes. Por el momento esto sirve si queremos marcar de forma particular alguna etiqueta de una forma rápida. Y la ventaja de utilizar tags es que podemos volver, como ya digo, a ese desarrollo más adelante. Por ejemplo, yo puedo hacer un check-out perfectamente a un tag. Por ejemplo, yo hago el check-out al tag 010. Y de este modo es como si yo hiciese un check-out directamente a ese mismo commit. De hecho, como veis, aquí me dice que he cambiado a ese commit. Y si le echo un vistazo a su status, me dice que tengo una detached head en ese commit particular. De modo que ahora mismo examinando el load, como veis, he vuelto ahí. Yo podría crear en este momento, por ejemplo, una nueva rama, que sea fix 011, y ahora estaría en otra rama distinta. Y si me vuelvo, por ejemplo, a master, pues si examino el check-out master, más bien. Si examino el log, lo que veis es que tengo aquí otra rama. Voy a hacer limpieza de las ramas dicho sea de paso, porque como veis está esto quedando un poco sucio. Por último, en este episodio, aunque es cierto que le voy a dedicar varias partes a esto de los tags, si queremos listar los distintos tags que tenemos creados en nuestro repositorio, podemos hacerlo sin ningún tipo de problema. Lo único que tendríamos que hacer es ejecutar git tag a secas. Y de este modo, se nos muestran los distintos tags que hemos creado. Y si en algún momento nos damos cuenta que hemos hecho tags por encima de nuestras posibilidades, por ejemplo, tenemos aquí creado un tag que es el 011, y nos damos cuenta más adelante que igual no es necesario, tenemos un montón de comandos para trabajar con tags, y aquí los veis. Podemos crear tags de distintos tipos, y en particular lo que nos interesa es este, el "-d", luego tenemos más opciones como verificarlos, pero de eso os hablaré cuando hagamos tags anotados en el siguiente episodio, que son los tags objeto completo, que almacenamos en el historial del repositorio, que pueden tener descripciones y todo eso. Pero por ejemplo, para eliminar un tag podemos usar simplemente "-d", de modo que podríamos hacer git tag "-d", 011, y el tag 011 ya desaparece para siempre. Es decir, crear tags, listar tags, y eliminar tags. Ya digo que estos son tags lightweight, son ligeros, ya veremos cómo crear tags anotados, objetos completos que podemos guardar en nuestro repositorio, pero por el momento es un buen inicio. Los tags están en otros sistemas de control de versiones, por ejemplo el suvn, pero es más complicado porque ahí es prácticamente hacer una copia de la carpeta. En este caso, como lo único que se trata es de crear punteros, es mucho más ligero y requiere muchos menos mareos a la hora de crear esos tags. Y los tags suelen ser una buena idea porque de hecho muchas herramientas, como por ejemplo GitHub, trabaja con los tags como si fuesen versiones para facilitar mucho la descarga de las distintas versiones de un programa y es una buena idea.